Los Misterios de Rock Island Enseguida volvemos con Los Misterios de Rock Island Estamos de vuelta con Los Misterios de Rock Island Me insultaron, otra vez Espero que solo sea que alguien nos está haciendo una grano Es el volcán Enseguida volvemos con Los Misterios de Rock Island No te pierdas Nate, el grande Nueva serie, este lunes, 3 de la tarde, Colombia Estamos de vuelta con Los Misterios de Rock Island Creí que ese volcán estaba inactivo